Por tu nombre Por tu nombre es juventud, es eterna tu virtud Y el tesoro de esa luz haber creado este gran club Los domingos estoy aquí, en la Lerma y San Luis Que es local de tu santuario, pasión de villas y barrios que te alientan con amor Déjame corazón santo, que te tribute mi aliento Es puro este sentimiento, que yo traigo de la cuna Aquí estoy en la tribuna, mi pasión es sobrehumana Junto a la multitud antoniana Que te grita, que te aclama, juventud, juventud Aquí en Salta y todo el norte, en más grande juventud Del color de la pureza Es tu blanca camiseta, que la luce con nobleza Tu victorioso plantel, rayo de luz, perdurable Devoción de la surcido, es la banda que atraviesa tu antoniano corazón Déjame corazón santo, que te tribute mi aliento Es puro este sentimiento, que yo traigo de la cuna Aquí estoy en la tribuna, mi pasión es sobrehumana Junto a la multitud antoniana Que te grita, que te aclama, juventud, juventud Aquí en Salta y todo el norte, en más grande juventud Aquí en Salta y todo el norte, en más grande juventud Suventud Dían Salta y todo el norte